Me erizo cuando me respira por el cuello y me dice que eres todita mía y no hay nadie más Y cuando me besas, me dan gani y no lo puedo evitar Siento que mi corazón no late cuando toca mi cuerpo Me deriste si de ti quiero más Siento que mi corazón no late cuando toca mi cuerpo Me deriste si de ti quiero más Y cada vez que tú me pocas me fascinas y si me besas me sube la adrenalina Me provoca apretarte, aguanta loca estimularte y luego llevarte a mi camino Ella le dicen pecadora, fruta prohibida que me alimenta Y hasta donde cuero apretado que se que se siente por el peor Cada vez que baila me juzguea y cada paso que da la disco candela se prende Me enloquece la forma en que tú me miras Me seduce su cuerpo y al oído me suspira y me erizo Convente un troco de mago contigo y hacer que tus ojos se cierren cuando toquete bajo tu ombligo Siento que mi corazón no late cuando toca mi cuerpo Me deriste si de ti quiero más A mí me gusta verte sólido y hacerle trago contigo en la cama Me encanta cuando ruges y apretas almohada Y lentamente cuando me provocas Te beso en la boca mientras tú misma te tocas Y sin tu hombre por más candela que te dé baby no se me esconde Esa que es la forma que te gusta a ti Un lobo que cuando me ahoya te mata en el cofa Pero más me gusta hacerlo cuando te convierte en loba Tú eres de nadie más, tú eres todita mía mi fiera Y yo que soy un ninfo la voy a devorar la noche entera Me erizo cuando me respira por el cuello y me dice Que eres todita mía y no hay nadie más Y cuando me besas Que eres todita mía y no lo puedo evitar Siento que mi corazón no late cuando toca mi cuerpo Me deriste si de ti quiero más Siento que mi corazón no late cuando toca mi cuerpo Me deriste si de ti quiero más M-music M-music El maco Los lobos Baby, rasta y keringo El dúo de mayor trayectoria en este género Ya tú sabes Ya tú sabes quién ser El lobo menor DJ Luia El rabo de oro Jumbo El que produce solo El que produce solo M de mago Estamos rajando la calle Papi que nos demuestren a nosotros Gonzana de produce Ya tú sabes Alex Kille Esenciales ¡Oh! Oye M M Yeah Oh, oh, oh Tú eres todita mía y fiera Oh, oh, oh Y yo que soy un minco La voy a devorar la noche entera Los Lobos Yo, boss.